hola hola bienvenidos si a ti si eres nuevo te invito a que te suscribas dale like compártelo y activa la campanita y déjame tu comentario y en el día de hoy les estaré enseñando a hacer este dulcero navideño estos son los materiales y manos a la hora vamos a cortar nuestra botella en dos partes aquí por este lado y acá es sólo alto y esta es la punta de nuestra bota navideña sólo que vamos a utilizar para el gorro aquí ya he cortado ya he cortado y he sacado este molde vamos a cortar 2 aquí ya lo voy a pegar he adelantado el paso con silicona fría aquí ya los tengo pegados los dos plantillas de cartón y también he colocado ya el silicón frío en el borde de la punta de la bota de nuestro papá noel igual hacemos con lo alto de la bota y de esta manera nos tiene que ir quedando esto es lo que vamos a hacer la cabeza no vamos a desperdiciar nada de nuestra botella y aquí les tengo una sorpresa vamos a utilizar papel pero es el papel de los cuadernos que nuestros hijos han dejado al terminar este año escolar y pegante blanco colbón y aquí vamos a pegarle este papel por todo lado por dentro por fuera aquí ya tengo la primer capa ya se ha secado y aquí por dentro ahora le voy a colocar la primera de esto este paso vamos a hacerlo tres veces dejando secar entre capa y capa y aquí voy para la segunda capa esto lo hacen siempre es con papel periódico pero en este caso quise reutilizar lo que serían los cuadernos estudiantiles o sea que estamos reciclando cartón cuadernos y botellas para sacar este lindo proyecto y aquí voy a ya he colocado esta espuma que lo mismo la saqué como saqué las plantillas de cartón y aquí ya la he adherido a nuestra bota así de esta manera aquí pegamos con silicón frío esta hoja a la espuma y la espuma también la he pegado con silicón frío aquí damos esta marcamos este molde no tiene que ser necesariamente bien porque esto es para unirla adherirla a la espuma y aquí colocamos pegante blanco es color escolar perdón o colvón y también le vamos a colocar tres capas dejando secar entre capa y capa y lo hacemos por todo el contorno ahí se dan cuenta del cartón y aquí hacemos presión para que se adhiera bien para que vaya dándole como la horma de lo que es la suela de nuestra bota les quiero dar gracias a todos los que ya me están siguiendo cada vez estamos siendo más y para todos ustedes les quedo muy agradecida y espero que siempre vean mis vídeos para eso necesito que activen la campanita y también que me dejen sus comentarios y que compartan gracias a todos ustedes y aquí ya se ha secado y me ha tocado salir donde hay bastante aire porque esta pintura es muy fuerte aquí lo vamos a pintar por todo lado y lo dejamos dos capas de pintura le vamos a colocar dejamos secar y volvimos y aplicamos para tener este lindo y hermoso resultado miren lo bonito que quedó aquí lleva cuatro horas de haberle aplicado la segunda capa de pintura miren lo hermoso no se ve nada de reciclaje miren qué preciosura y aquí vamos a colocarle o a decorar voy a colocar silicón fría y le voy a colocar este foamy por todo el contorno es de dos centímetros de ancho aquí ya he terminado, he adelantado el paso, aquí ya lo pegué y aquí por este borde y aquí también por lo alto de la bota he colocado aquí le voy a colocar este foamy escarchado azul que lo he termoformado aquí voy a utilizar termoformado lo que es en el bigote, la barba, estas borlitas esta aquí de la flor, entonces aquí les dejaré el link de un vídeo donde enseño este tipo de proyectos con este hilo he sacado esa borla aquí he cosido con un hilo rojo y he unido una por una para luego pegarlas con silicón frío para hacer esta flor y colocarle la borla lo mismo con las gafas, están en el mismo vídeo que es termoformado y aquí voy a colocar estas florecitas este tipo de decoración que le he colocado y les decía, las gafas también, aquí les dejo el link donde enseño a hacer esas gafas con este he sacado esta borlita necesariamente no son muy difíciles los moldes de sacar y aquí vamos con nuestra cabeza de nuestro papá, aquí ya he introducido la bomba por la botella y la he inflado por lo que es la parte de arriba de la botella aquí cortamos este círculo de la misma botella claro que esta no nos alcanza, toca de otra botella y damos inicio para pegarle papel tres capas también, dejamos secar entre capa y capa el pegante y el papel y para los que quieran los moldes aquí también les voy a estar dejando mi correo para que me manden su correo si quieren obtener estos moldes o cualquier molde de los proyectos que yo tenga aquí en mi canal de la parte de la planta La verdad lo quise hacer en muy pocos minutos este lindo proyecto. Y aquí ya después de haberle colocado las tres capas de papel y pegante, le vamos a pasar una última capa de solo pegante, para darle un mejor alisado a la cara de nuestro papá Noel. Y lo más bonito, reutilizando, enseñando a nuestros hijos a cuidar el medio ambiente. Y aquí ya he sacado la bomba, la cual yo les había dicho que ustedes ya se dieron cuenta, y lo he rellenado de icopor. Miren la bomba, la cual ya he sacado. Y aquí ya lo tapamos, porque yo le quiero dejar ese relleno. Si ustedes lo quieren rellenar, de cualquier cosa lo pueden rellenar. Aquí le voy a colocar tres capas de este pintura. Y aquí vamos con el molde de Papá Noel y la cabeza. Perdón, el molde del gorro de Papá Noel, no de la cabeza. Ahí lo cosemos por todo el contorno. Igual, esta tirita, que lleva nuestro gorro de Papá Noel. Esta es la borla, la cual les tenemos que cortar dos. Con este lo saqué. Ya les dije, dos. Si quieren los moldes, aquí les dejaré mi correo. Aquí lo cosemos, cara contra cara. Y aquí ya tengo listo el gorro, ya adelantado este paso. También la borla, lo cosemos por el revés y lo volteamos. Y lo rellené de icopor. Y aquí lo coso, cierro, lo coso. Y al gorrito le he dejado un orificio para poder coser la borla del gorro. Lo volteamos aquí por el revés. Y lo cosemos. Ya habiendo hecho este paso, aquí tengo adelantado los ojos. Aquí vamos a cortar por este lado, por este. Vamos a sacar negro, azul y blanco. Y aquí, cuando ya tengamos estas tres partes cortadas, la pegamos a un papel. Hacemos la unión de los tres. Y este es otro foamy. Y los pegamos. Pegamos ya foamy contra foamy. Después de haberlos adherido a un papel. Y de esa manera nos tienen que quedar. Y aquí, les voy a indicar los moldes. Ese es el molde del bigote. Y la barca. Aquí ya tengo adelantado las gafas, la nariz, los ojos. Y ahora vamos a pegarle la barca. Esta barca está termoformada. Espero que hagan este lindo proyecto. Que de verdad es muy gratificante ver que con el reciclaje podemos hacer cosas muy bonitas. Y a todos les pido mil disculpas porque la verdad tengo un poquito de gripa. Estoy constipadito. Y aquí, después de haber pegado la barba, vamos a pegar lo que sería así, siendo el bigote. Y vamos a colocarle el gordito. De esta manera yo lo he pegado también con silicona fría. Si le quieren hacer relleno a la carita, a la cabeza, con bolsas picadas lo pueden hacer. Aún con papel de este que estamos utilizando. Y aquí ya nos tiene que ir quedando nuestra cabeza de Papá Noel, carita, todo. Aquí vamos a colocarle pelito. Aquí le vamos a colocar el colbón. Y este es el hermoso resultado. Miren cómo nos tiene que ir quedando. Y miren el hermoso resultado final. Gracias a todos.